Fíjese que un pequeño gran paso se dio en el consultorio diputado Monel Bustos de Bellavista que inauguró una sala de rehabilitación que en poco tiempo más de un mes lleva más de 100 pacientes atendidos y que en el futuro se trasladará a la Junta de Vecinos de Los Llanos para atender en un espacio más amplio para la comodidad de los pacientes y también de los especialistas. Quizás no es un amplio espacio, pero para más de 100 pacientes ha sido clave para recuperarse de distintas dificultades. Son principalmente adultos mayores de Bellavista quienes ya están utilizando la sala de rehabilitación creada en los últimos días de diciembre, pero que esta semana inauguraron. Sabemos que era una gran necesidad, que estaba insatisfecha. Quiero contarles que hasta ahora, en estas pocas semanas que llevamos de funcionamiento, tenemos más de 100 pacientes ya en control. Espacio que viene a cubrir una necesidad de los más de 10.000 pobladores del sector, mayores de 20 años y que en cualquier momento podrían requerir de una atención. Sala de rehabilitación que cuenta con dos quinesiólogos, una terapeuta ocupacional y una funudióloga, los que ya están trabajando con los vecinos del sector. Hay que destacar que los vecinos de Los Llanos ofrecieron su sede para que esta sala de rehabilitación se traslade hasta su espacio, para que los pacientes y especialistas cuenten con mayores comodidades, donde sueñan con que la Embajada de Japón en Chile pueda financiar nuevamente un proyecto de salud en San Antonio, como fue el Centro de Rehabilitación de la 30 de marzo, pero ahora en Bellavista. Seguir trabajando para lograr eventualmente abordar todas las necesidades, de las personas que normalmente están con muy poco acceso a salud. Sala Transitoria que sin duda ya está siendo de gran ayuda para los vecinos del sector, que ahora podrán superar de manera más rápida diversas complicaciones, gracias al nuevo servicio que se está implementando en el CESFAM de Bellavista.